...dando esta presentación y obviamente dándole soporte con todas las preguntas y dudas que ustedes puedan presentar. Estamos muy contentos de contar con su asistencia, bienvenidos a formar parte de esta iniciativa de ATS Móvil. El motivo principal por el cual estamos realizando este webinar es porque hemos visto una desinformación sobre lo que es ATS.txt. Por esta razón nosotros en ATS Móvil queremos abrir el diálogo sobre estas nuevas tendencias y ayudar así a nuestros partners a estar en la vanguardia afectando favorablemente los resultados de su lado. Lo que queremos alcanzar con esta presentación son los siguientes puntos. Prácticamente que ustedes entiendan el concepto de qué es ATS.txt, cuál es su funcionalidad, cómo se integra y obviamente las preguntas generales, tenemos unas preguntas estándar y las preguntas ya que ustedes tengan ahí vamos a estar pues un poco más dinámicos esperando ya sea pues por participación de forma escrita o también podríamos estar habilitando el micrófono. ¿Qué es ATS.txt? Esta es una nueva herramienta en su primera versión beta del IAB, en su versión 1.0. Es un método simple, flexible y seguro para que los publishers y distribuidores declaren quién está autorizado a vender su inventario. Los datos necesarios para llenar el archivo están fácilmente disponibles en el protocolo OpenRTV y prácticamente soporta la relación de los siguientes proveedores que son los propietarios de dominio, es decir, el publisher, las networks que programáticamente venden en representación de los propietarios de dominio y obviamente los múltiples vendedores autorizados que representan el mismo inventario. Para que ustedes tengan un concepto más claro de lo que yo acabo de mencionar, o sea, la forma más fácil es que sea visual. Y acá le cedo la palabra a Mario Pantona. Gracias, Cris. Bueno, hola a todos, muchas gracias por su asistencia. Así como lo decía Cris, para entender un poco mejor cómo funciona y cómo se estructura esta iniciativa del IAB, tenemos este diagrama en el cual se muestra cómo el archivo ad.txt acude al inventario que tienen los publishers y salta toda la cadena de supply, que es donde muchas veces algunos distribuidores fraudulentos agregan tráfico que no corresponde al inventario que ustedes están enviando hacia el DSP o hacia las marcas directamente. Entonces, para evitar esto, el archivo lo que hace es saltar ese paso, de alguna forma, y hacer un matcheo cuando llega el DSP. Y entonces, si el publisher envía, por ejemplo, 100.000 impresiones, va a tratar de buscar esas 100.000 impresiones y va a buscar la coincidencia de esas 100.000 impresiones cuando llega al DSP o, es decir, al comprador. Si en algún momento de la cadena o de la cadena de supply se agregan más impresiones que no fueron enviadas por el publisher, se van a poder identificar para qué, para darle al comprador solamente las impresiones que están certificadas por cada publisher y para que sean distribuidas por sus partners, sea en una network o sea un reseller de su inventario. Gracias, Mario. Demos paso a lo que es la funcionalidad de Ads.txt. Prácticamente, ya lo acabamos de decir, Ads.txt significa Vendedores Digitales Autorizados, donde la funcionalidad es aumentar la transparencia en el ecosistema publicitario programático, dando a los publishers el control sobre su inventario en el mercado, haciendo más difícil el sacar provecho de la venta de inventario inválido en programática. ¿Cómo este se integra? O sea, es fácil mencionar, es un archivo, pero realmente sé que muchas de las preguntas es ¿qué tiene este archivo y cómo lo podemos integrar? Este archivo prácticamente tiene el registro de todas las empresas que están autorizadas a vender el inventario. Del mismo modo, las plataformas programáticas también integran los archivos de Ads.txt, para confirmar el inventario de los publishers que están autorizados a vender. Esto permite a los compradores comprobar la validez del inventario que están comprando. ¿Cuál es la sintaxis de este archivo? Prácticamente son cuatro campos, separados de espacios o de comas. Y obviamente, para que ustedes también tengan una mejor visión, un mejor detalle de cómo se compone este archivo, vamos a tomar como ejemplo el dominio example.com slash ads.txt. Hago un pequeño ricard nuevamente. Ads.txt es vendedores digitales autorizados. Esto prácticamente está alojado en el website del publisher. Y este archivo solamente es un archivo por website. Significa que si hay un publisher que tiene diferentes compradores, pues no es necesario hacer diferentes archivos. En este caso, va a manejar solamente un archivo y por cada comprador vamos a hacer una línea. En este caso, el primer campo está especificando el nombre del dominio. En este caso, vamos a tomar la primera línea como ejemplo. Sería green at exchange.com, coma. El segundo campo es el seller account ID, que prácticamente es el ID del publisher o del network. En este caso, vemos que es 1, 2, 3, 4, 5. El tercer campo es el tipo de cuenta. En este caso, puede ser direct o reseller. Direct indica que el publisher opera directamente la cuenta. En el caso que sea reseller, indica que el publisher ha autorizado a que se maneje sus espacios publicitarios por medio de otro proveedor. Para el cuarto campo, es el tag ID, es el certification authority. Y en este caso, este campo es opcional. Es decir, los tres primeros campos son requeridos y el último es opcional. Aquí pasamos a lo que son las preguntas frecuentes. Como les mencioné, son preguntas más estándar, como para dar un poco más de fuerza a lo que hemos estado mencionando. ¿Qué valor agrega esta iniciativa? El valor que agrega es transparencia en el inventario que se está comprando. Como saben, la reventa del inventario no autorizado es una constante en el inventario, en el ecosistema programático. Los compradores no tienen la posibilidad de saber que SSP están autorizados a vender el inventario de un publisher en particular. ¿Cuáles son sus limitaciones? Las limitaciones estarían para aquellos SSP donde el inventario es fraudulento. Teóricamente funciona así. Si se recibe inventario no etiquetado como válido, pues esta solicitud no se va a pasar. Es decir, es rechazada automáticamente. ¿Quién gana con esta iniciativa? Aquí prácticamente todos ganan. O sea, gana tanto el comprador, que sabe que está comprando la audiencia indicada, y gana el publisher, quien al poner su inventario transparente, tendrá toda la relevancia hacia los clientes, aumentando de esta manera su visibilidad y sus ingresos. Aquí me gustaría, digamos, aquí ya culminamos esta parte en específico de qué es, cómo funciona. Y me gustaría compartir y hacer un poco más dinámico que ustedes nos compartan las preguntas que tienen, las dudas que tienen. Si son cosas de pronto más técnicas, personas que de pronto ya han empezado a trabajar con estos archivos y tienen de pronto un poco de preguntas más profundas, pues obviamente les estaremos dando el soporte necesario. Y en el caso que sea algo más técnico, también estaríamos contando eventualmente con el soporte del IAB. Y en este caso, pues obviamente ya nos contactaríamos con ustedes y estaríamos de darles el soporte que sea necesario. Aquí Ana nos va a colaborar como para tener toda esta información de los que quieran participar. Gracias, Cris. Sí, para cada uno de los participantes asistentes que quieran hacer preguntas, que quieran aclarar sus dudas, pueden levantar la manito en donde está la opción en el control de la plataforma o nos pueden mandar también un mensaje directo si tienen alguna duda. También podemos, si quieren preguntar directamente, les podemos aceptar que puedan abrir el micrófono para que hagan su pregunta. No sé si tengan alguna duda. Parece que no hay dudas por ahora. Eso significa que estuvo muy claro. Sí, parece ser que estuvo muy, muy, estuvo claro. Bueno, también pueden enviar sus consultas directamente por correo electrónico a través de contacto arroa adsmobile.com o también a través del correo electrónico de Cristina, que es cristina arroa adsmobile.com. Yo ya tengo, sí, gracias, Ana. Yo ya tengo, o sea, muchos de los que están asistiendo, pues tienen también la información en Skype, también, bueno, acá les comparto mi email. Obviamente, como siempre, las puertas abiertas a cualquier inquietud que ustedes tengan después del webinar, si también quieren profundizar con algo o realmente necesitan más soporte, no tengan ninguna duda y ningún inconveniente en contactarme y obviamente les estaríamos dando el apoyo que necesiten. Perfecto. Muchas gracias, Cris. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, no sé si Mario, ¿quieres adicionar algo? Tal vez, para antes de finalizar. No, esto estuvo bastante claro. Repetir a los asistentes que cualquier duda la pueden hacer en cualquier momento, nosotros vamos a estar enviando esta presentación para que tengan toda la data en su poder, puedan verla con más detalle. Está además aclarar que esta es la primera versión de la iniciativa del IAB, así que no es algo que se está implementando hoy, digamos, masivamente. Lo siguen trabajando del lado del IAB y nosotros los vamos a estar manteniendo al tanto de todas las novedades, pero nos parece importante empezar a comunicar qué es lo que se está haciendo desde el IAB, que es el organismo que regula todos los estándares de la industria. Y así como está esta iniciativa de Ads de XT, también los vamos a estar manteniendo informados de otras iniciativas, sobre todo para darles a ustedes, los publishers, el poder de conocer qué es lo que se está haciendo en la industria, cómo les afecta, ya sea positiva o negativamente, y de alguna forma nosotros estamos para ayudarles con todo esto. Mario, gracias por la información y quiero agregar, así como lo dijo Mario, vamos a estar haciendo diferentes webinars. Obviamente la idea es que lo hagamos con más tiempo para que ustedes obviamente tengan la información, tengan tiempo de registrarse. Próximamente se van a venir ver varios webinars muy importantes, muy interesantes, porque obviamente el motivo de nosotros es que ustedes mejoren igual, no solamente con nosotros, sino con los partners que tienen, pero obviamente que nosotros tenemos este soporte. Ya tenemos programados estos dos siguientes webinars como tal, pero pues obviamente van a estar recibiendo esto en sus emails. Van a haber varios comunicados. Y obviamente las puertas nuevamente abiertas. Si ustedes consideran, y me encantaría que ustedes me apoyaran y nos compartieran, por ejemplo, también cuáles son sus comentarios, opiniones sobre qué temas les gustaría también que nosotros soportáramos o les estuviéramos ayudando, aparte de los temas que también eventualmente vamos a estar presentando. Así que eso pues nos ayudaría como a tener una visión más general de lo que ustedes están pasando. Y como les digo nuevamente, pues el rol de nosotros y la idea de nosotros es apoyarlos y hacer la relación que tenemos, pues obviamente más fuerte a lo que pues obviamente hoy en día tenemos. Vale. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y estaremos encantados de seguir con esta serie de webinars. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.